Música Conquistar nuestra felicidad y el núcleo amor, mil voces de compañeros Serán mirar canción de libertad, con decisión la patria vencerá Y ahora el favor de casa en la bruta, con fuerte y grande, gritando al verano El pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido Conquistar nuestra felicidad y el pueblo unido jamás será vencido Y ahora el pueblo unido jamás será vencido El pueblo unido jamás será vencido, el pueblo unido jamás será vencido Música 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 Gritando adelante, el pueblo unido jamás será vencido El pueblo unido jamás será vencido El pueblo unido jamás será vencido